bienvenidos de nuevo a subnautica hoy vamos a continuar con subnautica obviamente pero vamos a empezar a hacer la base vamos a empezar porque vamos a encontrar el cuarto el principal y también está redondo vamos a ir a la isla ahí vamos a encontrar algunas cosas sobre todo ese cuarto vamos a regresar vamos a hacer o vamos a empezar a hacer la base y entre otras cosas por ahí vamos a encontrar unas piezas ahí del el submarino del cyclops así que vamos de una vez entonces íbamos a ir a la isla 1300 metros es el único punto que tenemos no entonces necesitamos porque tenemos comida no cocinaremos algo agua llevamos que voy a cocinar algo rápido no más para tenerlo por si acaso de aquí nada ok necesitamos que necesitamos para el tanque estamos despertando que vamos a ir para la isla y vamos a ver si de pasada podemos explorar un poquito encontrar algo algunas cosas destruidas partes de la nave donde vamos a explorar y escanear algo en una de esas encontramos la pieza que nos falta para él para él como se llamaba donde está este geste este la estación de modificaciones necesitamos dos partes más me acuerdo donde encontré esta tal vez la debí buscar ahí donde la encontré o tal vez no más había una no lo sé como sea vamos 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 para allá flota por esas cosas rosas que voy a tener que agarrar una mejor me da alguna receta no pero en las piedras esas que flotaban a ver dónde tengo que se está hundiendo esto a no ok a ver ok no sé si ir para allá vamos a seguir por aquí bueno creo que es para allá ok vamos por aquí no sé si qué será de comer no lo sé me voy a llevar otro por si acaso vamos a escanearlo también a ver para allá ajá ahí está ok pero primero por acá creo creo que si había creo que si había algo que me atacaba no me acuerdo oh allá hay otra cosa también ok vamos a escanear lo que podamos una lámpara esto no sé qué hacer directamente una puerta observatorio observatorio ok ok aquí agua 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 ok creo que ya no hay nada sí 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 este este es lo que es una chulada con este vamos a operar por plantar cosas como estas cosas que nos dan comida y agua si no las comemos nos da comida y agua no tanta agua como si no como esa pero nos da comida y agua me voy a llevar como era para que me diera semillas o no me daba semillas nomás las plantaba ok me voy a llevar otra no sé si todo lo que está ahí plantado de algo ok ok entonces esto ya vamos a asegurarnos que no hay nada ok ok vamos para allá arriba prácticamente lo mismo que viene el otro o sea de cosas por escanear creo ok una maceta oh papas 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 eso también me daba creo que era comida nada más oh agua también uh se están echando a perder o qué ahora me da menos agua voy a llevar una porque no me va a caber más uh estas serán las buenas estas serán las buenas 7 de agua 11 de comida estas serán las buenas no puedo agarrar otra no es todo ah no si puedo agarrar más de esas pero no tengo no tengo espacio también me como una de estas para hacer espacio obviamente una y una me va a llevar nada más no me va a llevar más ok nada que escanear aquí una sí esto ya ah una pda esto ya lo escaneé de en alguna parte en el agua creo que ya solamente ok entonces ahora vamos a ir allá abajo ahí está uno sé que más ok ahí está uno ahí está uno ahí está uno ok nos escaneamos ok muévete no me ok lo maté sí ok bueno al menos no me quita mucho por aquí había otro sé que había otro por aquí creo que ya lo maté a lo mejor era eso ok eso es lo que quería eso es lo que ok vamos a entrar y vamos a agarrar esas cosas bien algo más esto ah estas también para ponerlas afuera supongo que las puedo poner afuera en el ah no lo puedo ok vamos a agarrar esos melones y hay algo aquí ok creo que escanea algo de dentro Vamos a ver Vamos a ver si por aquí Hay algo que escanear Wow, para Unas aletas Supongo que van a dar más pronto, más rápido A ver si bajo por aquí PDA Batería Nada que escanear Nada que escanear Ah, no puedo entrar ahí, no te pases Ahí es donde estaba la cosa ¿Cómo va a entrar? Por arriba Ah, por aquí Una PDA Ok, pensé que iba a ocupar más espacio La tableta Alienígena, pero no Ok, creo que es todo Creo que ya es todo Ok ¿Qué tanto tengo en el inventario? Me quedan dos espacios Esto ocupa cuatro Voy a tirar estos Uno de estos Y uno de estos Ok Con eso me puedo llevar este Perfecto, vámonos Ah, copper wire Otro Ok, ok, ok Creo que sí tenemos No tenemos Abajo No No, ok Vamos a hacer esas cosas Para despejar espacio Y Bueno, no más ese Necesitamos uno de Cobre Cobre Vamos a dejar esto Aquí Quisiera Vamos a dejar este Ok, pues Pues aquí Ok, vamos a agarrar Cobre Y lo vamos a poner ahí Es todo este espacio Necesitamos hacer La base Necesitamos hacer Hacer muchas cosas Ok Cobre Debe estar Ok En alguna cuevita Por aquí Rapidito Ok, ahora sí Copper wire Chip de computadora Ah Ah New blueprint Acquired Mmm Se me olvidó Ah, aquí está Habitat builder Que ocupamos Vamos a ¿Cómo es para construir? Ah, ándale Primero Ok, pero Espérate Espérate ¿Dónde la vamos a construir? Cerca de esto Estará bien Yo digo que Eh, ¿por qué no? Por aquí Yo digo que Vamos a hacerla Es que no sé No sé Vamos a hacerla Por aquí Por aquí Donde no estén Esos enfadosos Ok Hay peces Por aquí Vamos a hacerlo Por aquí Por aquí ¿Qué les parece? Por aquí Ahí estará bien No, no, no A esa altura Yo digo que O más arriba Vamos a construirla Ahí Tenía cuatro de titanio Necesito dos de titanio Ok Vamos a agarrar el titanio Ok Ahora necesitamos Cómo entrar ¿No? No Ahí O Sí A ver Vamos a hacer esto Primero ¿Qué ocupamos? Necesitamos Un espacio Primero Necesitamos Un tubo Vamos Necesitamos Vidrio Ah Este está bien ¿Por qué no lo pone? ¿Y si lo quiero poner acá? Ah Ok Ok Tengo que rotarlo Ahora sí Uh ¿Qué ocupaba? Palmón Lubricante Titanio Ok Necesitamos más titanio Parece ¿No lo puedo rotar o qué? ¿Por qué? ¿Se va a conectar? Lubricante Y Ah Todavía Ah Titanio Ok Uh Lo de Desconstruir O deconstruir ¿Cómo se dice? Vamos a ver Si se junta o no se junta O si se juntó Ok Ahora lo que necesitamos Uh Quedó flotando esa cosa Ok Lo que necesitamos es una puerta Y esa la vamos a poner De este lado Por acá Ah Aquí Cuarzo y dos de titanio Tengo los Me falta el cuarzo Ok Dos de Uno de cuarzo Cuarzo hay por aquí Debe haber Ahora necesitamos energía Creo que Dos de cuarzo Y uno de Ok Ok Y aquí Tal vez Tal vez Ah ¿Dónde estaba? Bioreactor Oh ¿Saben qué? Vamos a hacer este Necesitamos un wiring kit Tal vez tenga eso A ver Vamos a entrar Warning Emergency power only Oxygen production Offline Oh No hay oxígeno aquí Ok Perfecto Ok Ah Lo podría poner aquí Sí Ok Creo que no Porque no hay energía Ok Vamos a construir Esa cosa Creo que es en medio De la habitación Bioreactor Sí Construyelo Ahora como lo hago Que funcione Carga ¿Qué tengo que poner? Oh Cosas orgánicas ¿Como qué? Ah No 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 Ok Ok Vamos a poner un panel solar Necesitamos Ah No Espérate 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 Vamos a ver ¿Puedo poner? Oh Sí Ok ¿Cuánto dura? No No sé No dice Ya veremos Ok Pero eso es bueno Al menos está cargando ¿No? Ok Ok A ver Vamos a construir Primero Primero que nada El constructor Esto El fabricador Digo Lo vamos a poner ¿Lo puedo poner aquí? Mejor Así Solo Si ocupo construir algo Nomás entro Algo aquí Vamos a construir Ahí Listo Ahora Necesitamos Otro de titanio Vamos a agarrar el titanio Es construir Uno de estos Por Ah Ok Puedo rotarlo Ok Bien 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 No sé si estorbe Para pasar Pero vamos a hacerlo ahí Un poco Ah no No estorba Ah pero A ver Puedo poner dos más No espérate ¿Cómo? Los puse Y ahora sí Ahora sirven No servían Ahora sí sirven A ver no ¿Cómo era para plantarlas? No No me la quiere comer No Ah ya me acordé Cómo era Cuchillo Perfecto Eso debía haber hecho En vez de estar cargando Con todas esas cosas Desde antes Uno Dos Tres Cuatro Eh Dijimos Que vamos a construir Esto Lockers ¿Puedo construir Lockers De este lado? Sí Pero No sé si convenga No 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 Vamos a ponerlos De aquí ¿Puedo poner ahí? No Vamos a poner pegado Para allá Uno ahí Ok Ahora Vamos a meter Todo el cochinero ahí Vean Qué grandes El agua no Vamos a meter eso Luego lo vamos a organizar Ahorita Solo queremos Deshacernos De todo lo que traemos Y este Lo vamos a poner También lo vamos a plantar No sé si en este Pero Lo vamos a poner Mientras Vamos a Dar Sub A ver Espérate Es lo mismo Y ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la? Ah, no me la puedo dar Ah, esa sí se planta así Creo que no le puedo sacar Semillas La podría plantar Tal vez Creo que sí 51% Oh, la veo crecer La veo crecer Creo Sí, está creciendo Esos también están creciendo Oh, ya están Ya están Ya están Ya están Ya está lleno Esta cosa, ¿no? Ya está lleno Ok A ver Melones 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 Y uno Ajá Uno me da cuatro Ahí está Otra vez Bien Con esto Me va a caer Primero esta agua No, 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 no A ver Las voy a guardar No necesito todas Pero con esto Uff Llena bastante Y otra Ahí está Y la otra La vamos a echar aquí A ver Es que tanto Aguanta 344 Ok Bien ¿Dónde lo vamos a poner? Cargadores Aquí vamos a poner este Pero necesitamos No lo puedo rotar, ¿no? Porque si el cargador No sé qué tanto espacio Es el cargador Y también estaría bien Ponerlo por aquí Vamos a hacer lo más Que pueda para allá Y para arriba Ahí mero Ahora necesitamos hacer Un power cell Batería Y luego Vamos a hacer Power cell Ok Ahora ¿Cuál era la que? A ver Vamos a hacer Quitarle Uno Batería No, no lo puedo poner No lo puedo poner Ok Bueno No importa Vamos a poner ese ahí Ok Ahí lo vamos a dejar Temblando ¿Por qué? Pues quién sabe Ahí lo vamos a dejar Cuando lo ocupamos Lo vamos a llegar a ocupar ¿Es el cortador? Sí Creo que sí Ok Hay algo No me acuerdo Si esas cosas Son peligrosas Sí 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 ¿Este es algo? Uh Sí Para el submarino Necesitamos tres partes Uh Ya tengo dos Ok Ya voy a ver otra por aquí Vamos a ver Bueno como sea Ya tenemos dos partes Ahí está otro Ahí está otro Ya lo vamos a tener Ahí hay algo más No sé si sea Algo que tenemos o no Ya tenemos el submarino ¿Esto qué es? ¿Será el submarino también? Sí Sí Oh, espérate Cyclops Bridge Oh, necesito Ok No, no, no Son partes No, no, no No tenemos No, no Todavía no lo tenemos Tenemos ¿Dónde está? Sí Ok No, no, no Es que tenemos Tenemos que Encontrar ciertas Ok Tenemos una Sí 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 Ah Este es del submarino No lo hemos encontrado Tenemos Nos faltan dos piezas Esta cosa creo que es para reforzarlo O esa parte O tenemos que construir ese Y luego construir este Son tres cosas No me acuerdo Ok Bueno, nos faltan piezas Todavía no lo encontramos Entonces Como es Pero al menos ya encontramos Varias piezas ¿Dónde está nuestra marca? ¿Para dónde tenemos que ir? Ah, para allá No, no, no Este PDA Nada que escanear No te pases Debe de haber algo tirado O no ¿De verdad? ¿De verdad? Nada Nada ¿Qué me trajeron aquí? Oh, eso Eso es del submarino Eso es del submarino Bien Bien Ah Ahí, ahí, ahí Hay otro Hay otro aquí Ahí está Ya tenemos Ya podemos hacer Los Los Modificaciones No es para 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 profundidad Ahora Vamos a ver Si encontramos Más cosas Del submarino Oh, aquí 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 Tenemos Nomás nos falta Uno Debe estar Por aquí En alguna parte Tiene que estar Ah ¿Qué es esto de aquí? ¿Una caja? No Oh, cápsula del tiempo Ah, que no se pase Debo tres millones de créditos No me importa Tengo Diamantes Oh Semillas Tenemos los diamantes Perfecto Vamos a poder hacer El Tanque de oxígeno No El cortador El cortador El cortador Al menos Encontramos Bastante cosas Bastantes cosas Casi encontramos Todo lo del Lo del Submarino ¿Podría ser que ¿Podría ser que Encontráramos Las piezas en otras partes? Eso es No lo sé Puede ser A lo mejor Puede Puede que haya más piezas En alguna otra parte Y no necesariamente Todas ahí Pero no lo sé Yo estoy suponiendo Pero Digo Si encontramos Casi todas ahí Debe estar Por ahí Debe estar La otra Que nos falta Pues ahí está Como la vieron Con el Subnautica De hoy Pues Dejen su like Si les gustó Suscríbanse Si no se han suscrito Y pues yo los veo En el próximo episodio Hasta luego